En Trosmer cumplimos 30 años de estar los mejores, los mejores diseñadores y creativos, desarrollando nuestras habilidades y destrezas, llevando nuestra imaginación al límite. En Trosmer somos trabajadores, emprendedores, echamos a volar la imaginación, perseverantes, siempre estamos a la bordo, sabemos de tendencias, hacemos moda y maquillamos excelentemente bien. Somos constantes y nunca nos rendimos. Tenemos una historia de buenos recuerdos que contar. Aprendemos a ser tolerantes, incluyentes, es que todos somos tan únicos, a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Trosmer es crecimiento, profesional, personal y ético. Trosmer es amor y pasión por todo lo que a diseño se refiere, pero también es aprender a vivir y a convivir con los demás. Hemos comenzado a escribir nuestra historia aquí. ¿Y tú? ¿Cuándo empiezas a escribir tu historia? ¿Cuándo empiezas a escribir tu historia?